Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. Antes de dejar Bruselas, al cierre de la cumbre de líderes de Europa, América Latina y el Caribe, el presidente Gabriel Boric llamó a los mandatarios de Latinoamérica a condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Pero la respuesta de Brasil no cayó bien en la delegación chilena. El presidente Lula atribuyó a la juventud de Gabriel Boric y a la falta de experiencia en citas internacionales la ansiedad por buscar una condena contra el régimen ruso. El mandatario chileno respondió que no se siente ofendido e insistió en su llamado a respetar el derecho internacional. Al cierre de la cumbre de líderes de Europa, América Latina y el Caribe, el mandatario chileno llamaba a Latinoamérica a condenar con claridad la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. Era un mensaje directo a los líderes de Brasil, Venezuela y Nicaragua. Y el presidente Lula, de 77 años, recogió el guante y emitió declaraciones que incomodaron a la Cancillería chilena. Atribuyó a la juventud de Gabriel Boric y la falta de costumbre de asistir a estas reuniones, la ansiedad por conseguir una declaración de condena a Rusia. Todos sabemos lo que piensa Europa, sabemos lo que está aconteciendo entre Ucrania y Rusia. Todos ya sabemos lo que piensa América Latina. Yo no tengo por qué concordar con Boric, es una visión de él. Fue una reunión extraordinaria. Posiblemente la falta de costumbre de participar en estas reuniones hace que una persona joven esté más ansioso, más apresurado. La reunión fue a mi punto de vista extraordinaria. No me siento ofendido, me siento muy tranquilo. Las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él, tengo la mejor impresión. Creo que somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios respecto a la importancia de la defensa del derecho internacional. Y en esto yo creo y tengo la profunda convicción que tenemos que ser categóricos, tenemos que ser claros. No podemos dejar ningún espacio a la duda y eso yo creo que es algo que a la larga, a los ojos de la historia, envejece bien. Desde Bruselas, en Bélgica, el mandatario partió rumbo a Ginebra, en Suiza, para recorrer las instalaciones del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. En los próximos meses, Chile se convertirá en miembro asociado, estatus que le permitirá acceder a conocimiento científico y al desarrollo tecnológico del CERN. El presidente Boric se reunió también con el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, destacó la respuesta de Chile frente a la pandemia por COVID-19 y expresó su respaldo a la reforma a la salud que el gobierno ha emprendido. Sé que Chile está trabajando en una cobertura de salud universal. Estaremos felices de aportar en la reforma del sector de la salud, en las áreas que involucren lo público y lo privado. El mandatario se reunió también con la presidenta de la Organización Mundial de Comercio y volverá a Chile, dijo, con tarea para la casa, porque Ngozi Okonjo Iguala, exministra de Finanzas de Nigeria, le encomendó trabajar en torno a los acuerdos en materia de pesca, sobre el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y también para incorporar la perspectiva de género. Y una vez terminada la agenda en Ginebra, el mandatario viajó en tren a Francia. Quería decirles lo importante que es la red de trenes acá. Es bien, muy impresionante. No puede ir a prácticamente cualquier parte del país. Evidentemente es una geografía distinta, pero es una inspiración también para lo que queremos hacer en nuestro país. Y una buena noticia, en el último semestre, si mal no recuerdo, tuvimos la mayor incorporación de pasajeros en los trenes en Chile. Abordó el Eurostar y llegó hasta la Gare de Lyon, en París. Este jueves se va a reunir con un grupo de empresarios franceses y con el presidente, Emmanuel Macron. Infinebra. La Gare de Lyon ¡Gracias!